¡Hola maestros constructores! ¡Bienvenidos al canal de Barbie y Cia! Bueno, pues he ido a cambiar de mundo y me han traído de nuevo al sitio este así que voy a tener que continuar en el sitio este porque no me cambian a otro mundo Bueno, continuamos en LEGO World se va a decir LEGO Dimensions intentando ven aquí, ven aquí, que no quiero pegarte solo quiero hablar solo quiero hablar, hombre y pues eso, que me toca seguir aquí haciendo cositas en LEGO World hay que conseguir 25 ladrillos y... y... ¿qué más? mira que casa más mona 25 ladrillos, 25 ladrillos para poder seguir ahí avanzando ¿no? y también necesitamos conseguir el título de maestros constructores no tengo muy claro yo dónde está eso o sea, dónde está el brillo este ¿eh? ¿por aquí? vamos a ver un poquito quizá un poquito más para acá no sé yo si será aquí no será aquí me ha parecido ver un ladrillo dorado por algún lado o eran imaginaciones mías a ver voy a hablar con este muñequito ¡Hola muñequito! pues, ¿sabes qué? no, no puedo está como asustado el pobre ¿y si sigo excavando? sí, tiene lo tiene este tiene un ladrillo tiene un ladrillo dorado pero no puedo cogerlo qué asquete pues así no mola, ¿eh? a ver herramienta de constru... no era... me he equivocado me he equivocado me he equivocado empezamos bien ¿eh? empezamos bien vamos a... nada, ¿sabes lo que vamos a hacer primero? subir primero vamos a subir sube, 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 sube salta spider girl spider lego y lo que vamos a hacer va a ser bueno, aparte de romper eso porque sí, estaba ahí en medio y no molestaba pero es igual a ver lo que vamos a hacer va a ser rellenar ¿y cómo se rellena esto? bueno, a allanar ¿vale? mejor dicho así a allanar hacemos así ¡allano! y ya está arriba vamos a subir un poquito más ¡allano! un poquito más allanamos ya está ¡ala, ala, ala! ¡ahora, ahora! bien hecho cerditos ¿dónde está? ¿dónde está? ¡no, no me pegues a mí cerdito tienes que pegar al hombre de caramelo si yo te quiero mucho a ver ¿qué me pides tú? un polo sí, una casa de estas de polo vale esto puedo hacerlo va un poco esto con delay esto es lo del el bug a ver era esto ¿no? sí, mira aquí no te preocupes yo te planto una casa de lado a ver vamos a bajar abajo no, no, no ahí yo te la planto aquí ¿vale? un poquito más para allá venga ahí está casa de lado bien, pero no me has dado ladrillo yo quiero ladrillo yo ahora lo que quiero son ladrillos no mola a ver sí, estoy con esto y ahora lo que quiero hacer es no 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 me no me estás entendiendo quiero esto y lo que quiero es hacer un boquete para un bicho que estaba aquí no, esto no se ha llenado yo no quiero llenar que te he dicho que lo que quiero es hacer esto ¿dónde estás? está aquí el bicho no este es no está aquí abajo joder qué caos ahí te he pillado y de ahí no te escapas ya y ven aquí que te pillo esto es para conseguir piezas sí, sí, sí chicharra viña yo tengo una piña pero dame la pieza que es mía ahora tengo que ver si ya han puesto el parche en la play 4 este quiere un helado helados no tengo heladitos no tengo esto ya lo tenemos no te puedo dar helados porque no tengo helados a ver ¿dónde? por ahí marco un ladrillo vamos a pegar a este ay, ya se ha escapado el hombrecito del ladrillo ya se ha escapado pero ¿por qué? no lo entiendo no lo entiendo si es que esto es así es un bug no tengo ni idea le voy a poner la espada toma ya ¿por qué? porque sí a ver chicos casi no hay forma de conseguir ladrillos dorados entre los tiburones que vienen y se zampan a los tíos y y los cerdos que me atacan a mí así como que no no puede ser esto oh, mira ahí veo a alguien con un ladrillo dorado hola, ¿y tú qué quieres? no te voy a construir una casa algo alguien ha comido mi piruleta favorita tenía muchas ganas de comerla ajá vale o sea que quieres que te haga una piruleta bueno creo que podemos intentarlo a ver no, esto no perdón, perdón me he equivocado me he equivocado me he equivocado me he equivocado tiene que ser este y a ver vamos a subir vamos a girar vamos a no, así un poquito no un poquito para acá un poquito no, no tanto así vale bueno creo creo que es factible esto no, espera jo he hablado muy rápido a ver no ahí ¿por qué? ¿por qué me trole? no me trolees ahí ahí vale así 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 y ahora al lado vamos bien vamos bien creo que sí ¿no? no no la estamos poniendo donde hay que ponerla muy bien pues vamos a vamos a borrar esto que que he hecho lo que no tenía que hacer le hemos puesto donde no debíamos hay que ser un poquito más atrás y creo que más fina ay lo complicado es esto de construir ladrillos lego en cosas que no no a ver vamos a poner pero vamos a cambiar el tipo vamos a usar estos a ver ahora si está dentro no, no está dentro vale ahora si está dentro vale así y lo ponemos un poquito más para acá yo creo que ahí está perfecto y ahora vamos haciendo así creo que ya está ¿no? que ya ya le vale así pero vamos a hacer un poquito más por si acaso ¿me das? ¿me das? ¿eh? ya te he hecho piruleta se ha quedado pillado se ha quedado pillado que asquete bueno mientras tú te piensas si me lo das o no permíteme que intente capturar este bicho ¿me he pillado? sí está por aquí ahí está pero no tiene ladrillo tiene una pieza y es una bruja vale ese sí tiene ese sí tiene una pieza dorada ya pero ¿pero por qué? ya te he hecho la piruleta ¿no? hola no puedo hablar ¿por qué no puedo? ¿por qué? ¿quieres más piruleta? yo tengo más piruleta vamos a hacer más piruleta por si acaso pero ya debería estar a ver arriba vamos a volver a ponerlo no así está bien pero ahí y abajo y no abajo ahí ¿no? vamos a ver yo creo que la piruleta ya está pero no me da esto es el bug que asqui de verdad bueno pues me quedo si no es el ladrillo dorado de momento a ver esta galleta de jengibre tiene ladrillo pero no puedo pegarle viene el cerdo y le pega pero yo no puedo voy a tener que esperar a que el cerdo lo mate sin pegar yo al cerdo no porque desaparece el ladrillo no lo entiendo de verdad eso no eso no lo entiendo no sé por qué ocurre no sé si es el bug si es que tengo que hacer algo en concreto no lo sé pero de momento vamos a descubrir esto pozo de caramelos al menos algo voy consiguiendo por aquí caja de pueblos ya tengo caja de pueblos esto ya está también esto qué es al igual escucháis a Edu de fondo que está está grabando en otra habitación mientras yo estoy grabando aquí así aprovechamos el tiempo no me mola lo de los hombrecitos de jengibre porque no lo entiendo vale este pide cerezas pero no tengo cerezas no tengo cerezas oina bien aquí Terry el el vendedor del globo cuando se le necesita nunca está ah bueno a ver aquí tenemos algo para excavar esto ya me gusta más esto ya me gusta más porque al menos lo entiendo venga vamos a ponernos mejor así para ver ah mira un poquito un poquito para acá listo esta ha estado cerquita no por el otro lado así una gorra y tenemos gruta sí tenemos gruta por aquí a ver a dónde nos lleva algún día tendré que desbloquear esa stalactita porque me sale siempre un cerdo que quiere un de esto creo que puedo salir por aquí pues sí a ver a ver qué más qué más tenemos esta personita la puedo copiar sí la puedo copiar esto ya lo tenemos el cerdo ya lo tenemos pide un helado pero no aún no tenemos la misión que supongo que será de las cerezas esto va a estar complicado este está este está y supongo que está también que es la misma torre caramelo 2 pero desde otro ángulo ah mire cómo mola la rosquilla esta y eso es un pastelito de frutas que no hay helados tíos a ver si os coscáis se puede entrar de alguna forma aquí no bueno vamos a seguir buscando un poquito más vamos a seguir buscando algo que pueda hacer pero esto es una esto qué es lleva algún lado no es solo un terraplén pues vale ala ala las obras si es que no dejan grabar en paz en esta casa por favor no dejan grabar en paz aquí necesita algo este señor a ver muy buenas que necesita usted si sales por aquí al igual puedo entender lo que dices no me la tapa la columna pues nada columna afuera vale ahora sí no ahora no me quiere hablar muy bien ahora no quiere hablar no le ha molado que le rompa la columna de caramelos ha dicho algo de hombres de jengibre pero no lo he entendido más no lo he entendido más que sí que todos queréis ah mira ese punto azul ahí vale este es un tío de estos con un ladrillo vale yo lo voy a encerrar ahí por si acaso y ¿te puedo pegar con algo? no no puedo pegarle con nada no entiendo estoy aquí pensando es que no lo puedo allanar ¿verdad? porque como lo pudiera allanar ya sería la leche no a este personaje no no podemos hacer allanar alisar no le pegan estos pero yo me quedo sin el ladrillo si le pegan ellos ¿veis? y no sé cómo no sé cómo si alguien lo sabe por favor que me lo ponga en un comentario porque a mí me trae de cabeza ahora tienes un polo ayúdame a refrescarme y compartir algunos de mis caramelos contigo pero no puedo hacer nada este me pide un polo este no tengo polo este qué injusto es la vida ¿por qué no tengo polos? a ver ¿tú qué me vas a pedir? otra vez la de la piruleta vale pues nada vamos a ¿a qué? a construir vamos a ver ahora sí ahora sí sí y tu piruleta tu piruleta favorita ¿de qué sabor era? ya por curiosidad porque al igual no es el sabor no le estamos poniendo el sabor que al igual no es el sabor que a ver no tírate ya no jo Chris así y ahora pone algo por ahí y desaparece ha desaparecido esto no lo entiendo pero a ti sí te entiendo no este no vamos a tener que usar este ahí puede que no entienda pero a ti sí que te entiendo y ya sé perfectamente cómo funciona no pero ¿por qué me tienes que sacar esto? no quiero esto te estoy diciendo que quiero esto y que además quiero destruir el paisaje así en plan no a ver ahí estás ya te tengo placaje yo es la mejor forma que he encontrado hasta el momento de conseguir de pillar a estos bichejos pero lo que no sé es cómo conseguir estos ladrillos dorados uy no lo entiendo a ver a ver este este es otro hombrecillo de esos que lo van a destruir y no puedo conseguir el de estos seguramente primero necesite la actualización en fin ¿qué vamos a hacer? vamos a seguir investigando un poco aquí los los bloques que quedan mire una mariposa ¿eso es un pastel o una hamburguesa? porque puede ser a dos cosas ¿eh? este hombrecillo de jengibre tiene un caramelo digo uno de esos pero ah vale ya está ya veo como se tiene ya no pero me da una pieza no me da un ah ahí vale ya está hay que librarle de los cerditos que le atacan los miaumalotes son los cerditos ole 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 ya tengo un nuevo rango sí señor constructor hallador constructor hallador y necesito otros cinco más vale pero ahora ya sé cómo se hace lo de los hombrecitos de jengibre ¿eh? y los cerditos estos maltratadores y ahora ¿por qué no me aparecen ladrillos? si antes me salíais ahora ya lo sé ¿eh? cerditos ja ja y veis vosotros muy happy por la vida espérate que ahora seguramente pueda ahora al igual los puedo sí y ahora los puedo descubrir galleta de jengibre a ver ¿tú qué quieres? mariposas pero a ti ya te puse mariposas por aquí a ver a ti ya te saqué unas cuantas mariposas la otra vez creo mira mariposa vamos a sacar mariposa mariposa no pierdo nada por sacar mariposas otra vez mariposa mariposa que más mariposa espera no dentro del círculo ¿verdad? mariposa y mariposa no pero no te muevas ¿por qué te mueves? mariposa mariposa ahí pues yo no sé cuántas mariposas te he sacado ya vale un mapa digo un mapa un plano fragmento de coordenadas míticos bueno sí un mapa vale vamos a guardarlo porque ahora mismo no mira cuántas mariposas he sacado aquí por tu culpa ay en fin aquí ¿qué? ya no me salen más ladrillos dorados ¿por qué? ¿porque ya he conseguido aquí un nuevo rango o qué? a ver lo de los cerditos ya ha desaparecido eso sí no aquí no hay nada venga arriba también el que ganas de hacer las cosas complicadas con tanto fragmento pero en medio venga vámonos ya poco a poco yo creo que le vamos pillando un poco el tino a esto no tengo helados no tengo helados chicos no tengo helados no puedo daros helados no tengo no tengo no tengo la de test esa piruleta tiene buena pinta y no aquí no ahí lejos ahora que lejos está si es que parece que te pongan el fragmento o sea el haz de luz aquí al lado pero en realidad está a tomar viento ahora sube no es mal que esto va rápido ¿qué me vas a pedir tú? los osos molestos siguen comiéndose las decoraciones de mi jardín me canso de reemplazarlas por mi cuenta ¿y qué necesitas? necesitas un pozo de estos ¿no? que creo que ya lo tenemos sí ya lo tenemos vamos a cogerlo que creo que estará por aquí pozo de caramelo este ¿y qué? te lo pongo pues yo que sé por aquí mismamente ¿no? venga ya está cumplido y ya está solo me das eso no, espera que hay más también se com uy, uy, uy mucho me estás pidiendo tú a mí a ver también se comieron toda mi casa no saben cuánto se te va a conseguir una casita de jengibre pues no sé yo si tengo casitas de jengibre para ponerte a ver vamos a hacer un vistazo a los planos casa de caramelo así tenemos casa de jengibre bueno te la pongo aquí mismo ¿vale? chati hago así para una zanahoria ah, vale y un ladrillo dorado vale no el ladrillo dorado viene ahora escoge el color que quieras no leo pero ¿por qué se tiene que comer los subtítulos siempre y cuando sea sabroso? vale ¿qué es lo que tengo que pintar? eso tengo que pintar eso a ver pintar 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 y vamos a escoger algo sabroso algo donde azúcar por ejemplo chocolate o regaliz rojo bizcocho mermelada de fresa oh, qué buena pinta tiene todo eso me está entrando hambre nube vamos a poner algodón de azúcar ¿por qué? pues porque lo tengo aquí a mano ya está, ¿no? ¿hablamos? ¡yupi! ¿te parece bien? me parece perfecto ya está ¿por qué me voy a herniar más? ahora sí ladrillito dorado bueno, pues yo creo que ya he descubierto el misterio de los cerdos que atacan a los hombres de jengibre he conseguido aquí un par de ladrillos dorados yo creo que espera, ¿qué pide este cerdito? hola cerdito ¿qué pide? no, no, ven aquí ven aquí ¿qué pides? ¿qué pides? una casita espérate ¿no te he puesto ya una casa? a ver espera, que esto es rápido esto es rápido vale esto esto va a ser rápido bueno va así construida así de una forma un poco asada pero ¿eh? ahí está es que dan piezas y cosas ahora sí que sí ahora sí que sí vamos a dejarlo aquí como siempre chicos espero que os haya gustado a mí cada día me fascina más este mundo estaría enganchada ahí todo el día está genial tengo ganas ya de conseguir los 25 ladrillos y poder ir al siguiente mundo de estos que no sean de estos sino de la espiral esa inicial y eso que espero que os haya gustado como he dicho gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego